La noche está muy bien Muy alegre, como pa' seguir tomando No se empiecen a rajar, que apenas voy empezando Otro cartón de cerveza, para seguir celebrando La noche apenas comienza, hay que amanecer tomando Vamos a tomar cerveza, la vida nos favorezca Subanse a mi camioneta, vamos a empezar la fiesta Hay que despertar la gente Y que suene esa vereta Con una o dos tres mujeres, sería la mezcla perfecta Eso no puede faltar, y menos en esta fiesta Y apaguen ese sonido, que quiero música brava Quiero alegrar a mi gente, pero que toque la banda Vamos a tomar cerveza, la vida nos favorezca Subanse a mi camioneta, vamos a empezar la fiesta Hay que despertar la gente Y que suene esa vereta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!